Se cumplen 20 años de la desaparición de Diego Duarte, un pibe de José León Suárez que ese 15 de marzo de 2004 ingresó al CEAMSE, como tantos, como casi todos los vecinos de la zona en aquellos años de crisis y de extrema necesidad a buscar algo a la montaña de basura, los percibió un policía que después dio la orden a un camión que descargara toda su carga en el sector en el que estaban escondidos, el cuerpo nunca apareció pero se convirtió en bandera de lucha para un sector, para el área que se conoce como el área reconquista ahí al norte del partido de San Martín, está con nosotros Alicia Duarte, hermana de Diego, para charlar un poco sobre la historia, sobre la causa, sobre las actividades conmemorativas que se van a hacer. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Bueno, ¿cómo te encuentras este aniversario? Son muchos ya, pero en general los aniversarios redondos llaman a repensar toda la cuestión. Y sí, un poco pensar que fue duro todos estos 20 años, pero estamos de pie, eso es lo importante estamos de pie y para seguir luchando. A esta breve presentación que hice yo, contando un poquito la historia, ¿qué te parece que hay que agregarle para el que no sabe de Diego? Que Diego es un desaparecido más en democracia. ¿Y por qué te parece que no tiene el impacto la historia de Diego que tuvieron otras desapariciones en democracia? Porque, bueno, si bien algunos medios se hicieron cargo de la historia de Diego, en algunos lados aparece, no tiene una presencia masiva en los medios de comunicación, por ejemplo, por ejemplo, la historia de Diego. Y a lo largo de estos 20 años me di cuenta que para los medios masivos de comunicación no garpa, digamos, la historia de Diego, porque Diego es un pibe de un barrio, un carenciado. Justamente hoy estábamos recordando que cuando desaparece Diego también estaba la muerte de Axel Bloomberg, ¿no? Y como los medios tuvieron mucha relevancia y lo de Diego no. Creo que en estos 20 años a lo largo son los medios que se meten en los barrios como es lo que más levantan la noticia o algún evento. ¿Y de la causa qué podemos contar? Porque, bueno, no hay condenados, no hay imputados, pero hubo una causa judicial. Sí, la causa de Diego actualmente está archivada. Habíamos hecho últimamente algún pedido de declaración de los policías nuevamente para ver si se le podía imputar. Vuelve a declarar Federico, mi hermano, que estuvo esa noche, se agregó otro testigo más que estuvo en el lugar del hecho, pero también pedimos al fiscal general que revea toda la causa, pero todavía no accedimos a ninguna respuesta. Los policías siguen sin estar imputados. ¿Son dos los policías? Los policías sí son dos. ¿Y quién más estuvo involucrado? ¿El camionero? Y en realidad un poco está muy metido ahí la policía, como que el maquinista es otro empleado más, pero hay mucha responsabilidad política en la causa de Diego. ¿Cuánto hace que tuvo el último movimiento la causa? Y hace dos años ya. Y te vuelvo a preguntar lo mismo que te pregunté con los medios. ¿Por qué crees que está paralizada la causa, que no avanza? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que ves que se podría hacer? ¿O cuáles son los intereses que están en juego? Y me parece que igual los intereses de él... Hay mucha plata en realidad, digamos, del sector donde Diego desaparece. Hay mucha... está involucrado la política. Y entonces es como que la causa de Diego nunca puede avanzar porque es lo que me decía el fiscal, ¿no? Que era presionado para que archive la causa. Desde el SEAMSE, bueno, el SEAMSE es la caja negra del Estado. Y la causa de Diego no avanza porque también un chico pobre del barrio, a veces, aunque duele decirlo, a veces los muertos también... A ver, la muerte de Diego no era importante para la sociedad, ¿no? Porque por el futuro, dicen un chico del barrio que va a estudiar, va a llegar a la secundaria, se va a drogar, va a robar, va a ir a la cárcel. Y un chico de plata, un futuro, pues, se ha ahogado. Es lo que yo miro como lo miran, ¿no? Un estigma de clase. Sin embargo, Diego se ha convertido en emblema de un sector, del sector recuperador, de los cirujas, tanto en José Luis Suárez como en otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires, también hay cooperativas que llevan su nombre, por ejemplo. Y además es referencia para otras organizaciones sociales, bueno, cooperativas del territorio allí. ¿Esto qué representa para vos? Porque de alguna manera se fue, pero está presente siempre. Me parece, me representa mucha fuerza, mucho amor, por todos estos años que vengo luchando, porque podría haber decidido quedarme en mi casa y mirar a otro lado, pero un día me levanté y dije, voy a seguir luchando por los demás, Diego. Y que Diego sea el estandarte de todo el territorio, de todos los cirujanos, aquellos que no tienen nombre. Entonces empecé a pensar cómo iba a representar eso. Y no se me ocurrió otra idea que desde el amor, desde la esperanza, convertir ese dolor en eso y seguir adelante, pensando por los demás pibes, porque vivimos en un territorio donde la muerte es moneda corriente, ¿no? De los pibes, de nuestros pibes. Entonces, desde ese lugar empecé a pensar y con la ayuda de un grupo de mamás empezamos a armar el espacio, un centro cultural. Creo que el primer homenaje para Diego fue poner el nombre de la asociación con su nombre. Y después cada pequeño acto que hacemos en memoria de él, siempre él está presente. Creo que Diego nunca se fue y todas las organizaciones tomaron como bandera la historia de Diego. Y hoy a los 20 años que el municipio también haya declarado Día del Reciclador en San Martín, me parece un hecho muy importante para la memoria de Diego. y todo lo que hacemos en el barrio, ¿no? Con las mamás, con los niños, tenemos un centro de infantes, tenemos una placita que recuperamos con los vecinos para poner el nombre de Diego. Este año queremos hacer un mástil para que también ahí se hice la bandera, todos los años, que se haga un acto. Y bueno, te puedo decir que un hecho de justicia muy grande ha hecho el territorio con la memoria de Diego. Si bien la justicia que no debería dar la respuesta nunca nos dio, pero tenemos un gran sector de la población que dice Diego está presente. Bueno, sí, sí, esto que vos contás, si algo faltaba agregar a la presentación de esta charla, era que a partir de esa lucha y de la Asociación Civil Diego Duarte que fundaste, te convertiste en una de las referentes del territorio. Y bueno, contanos un poco qué tareas puntuales hacen en la asociación, más allá de lo exclusivamente barrial. ¿Tienen también ahí un trabajo textil, industrial? Bueno, una serie de iniciativas más que interesantes. Tenemos un taller textil que para nosotros fue un logro muy importante para las mujeres porque en realidad queríamos conseguir algo productivo, algo que hacer nosotras porque las mamás nos pueden alejarse del barrio por los chicos que van al colegio. Entonces armamos un proyecto textil y bueno, un día llegó las máquinas y bueno, dijimos ¿qué hacemos ahora? Entonces yo había conocido a Martín Churba, un diseñador de acá, de Argentina. Uno de los más importantes del país. Uno de los cinco más importantes del país. Y se fue a visitarnos y nos preguntó qué queríamos hacer y bueno, yo en aquel entonces había escuchado así de pasada por uno de los canales que habían hecho un desfile de moda unas compañeras de un barrio de zona sur y que había un diseñador ahí que estaba atrás de eso. Y yo quería conocer a ese diseñador y era Martín. Y bueno, Martín llegó entonces un día al barrio y bueno, entre charlas y charla también le conmovió un poco la historia de Diego. Entonces nos preguntó qué queríamos hacer y no había conseguido las telas. Entonces nos dijo vayan a hacer su mejor cartera cada una y de ahí empezamos a soñar con las carteras. Y también nos capacitó y nos enseñó un poco de diseño que no la teníamos clara. Él es un diseñador muy importante. Y bueno, ahí fuimos articulando diferentes capacitaciones con él. También fuimos a conocer su local ahí en, acá en el centro y también pudimos vender ahí nuestras carteras. Entonces empezamos a soñar también y nos convertimos en diseñadoras las mujeres. Si bien él trabaja con el reciclado también, su impronta nos fue llegando y hoy sí hacemos textil, pero incorporamos lo reciclado ahí. Nos parece por el lugar donde nosotros vivimos, vivimos enfrente a un basural. Entonces a ver cómo hacemos algo para contribuir con el medio ambiente también. Porque a ver, por ahí nosotros teníamos las máquinas y decíamos cómo íbamos a tener nuestra materia prima. Entonces qué es lo que hay en el barrio. Mucho plástico. Entonces empezamos a juntar con las mujeres y dijimos, vamos a trabajar con eso. Y empezamos a darle un valor agregado al reciclado y es algo que nos gusta, nos motiva un montón. Y bueno, hacemos todo trabajo de costura. Tu vida y la actividad de la asociación también, pero sobre todo tu vida está atravesada por el reciclado. En general es una constante en la zona, por esto que vos contás, el basural del Siam se gigante ahí enfrente. Es una tradición de trabajo también para esa zona. Pero bueno, Diego no era un reciclador de oficio, un recuperador de oficio como los hay ahora, organizado en una cooperativa, pero se ha convertido en la cara de la actividad, ¿no? Vos mencionabas que el 15 de marzo es el Día del Reciclador en San Martín. Sí, si bien cuando nosotros éramos recuperadores informales, digamos, ¿no? Hoy ya hay más trabajadores recicladores formal, Diego era informal, pero sí reciclaba, nylon, cartón, cobre, lo que sea. Y bueno, nosotros del taller también, ¿viste? Tratamos de recuperar todo lo que podemos y bueno, también hay una articulación con medio ambiente del municipio, que también recolectamos todo, hasta para agua, ponerle todo, para hacer piloto para los nenes, para hacer cartera. O sea que tratamos todos los materiales que podamos tener a nuestro alcance, lo trabajamos, lo damos un valor agregado. Hablamos del reconocimiento y de la articulación también que tienen, pero sobre todo el reconocimiento por la figura de Diego, que expresan muchas de las organizaciones sociales del territorio, de los medios comunitarios. Bueno, pero también las instituciones formales, si querés, también lo demuestran. Me refiero puntualmente a la Universidad de San Martín, a la escuela secundaria de la Universidad de San Martín, al municipio mismo también. Sí, por ejemplo, como te había comentado, que ya el 15 de marzo en San Martín es el Día del Reciclador, también ahora en estos 20 años, que es muy significativo para nosotros, también articulamos con la Universidad de San Martín y bueno, San Martín, la Universidad tiene una escuela técnica, una secundaria y sería la primera escuela de acá, de todas las universidades que va a tener un nombre y todas las organizaciones votaron para que el nombre de la escuela sea el nombre de Diego. ¿Qué falta para que se concrete eso? Ya la universidad dio lo que, así que igual... Un poco de tiempo. Es como que estos 20 años no tocó con muchas actividades, por la memoria de Diego tenemos la actividad de la plaza, que el municipio no está haciendo la plaza, y bueno, todo el asfalto que rodea la plaza, nosotros, si bien ahora por el tema del clima que vino esta semana de mucha lluvia, no se va a poder terminar la sobra, Se postergó un poco. Se posterga la sobra, pero igual vamos a hacer la inauguración, pero el 15 de marzo igual vamos a estar haciendo, no sé, ahora estoy a confirmar a una hora si lo hacemos en el Lugo del Carril o en la universidad, y bueno, va a venir también a cantar la Ferni, es una compañera que desde muy temprana edad estuvimos trabajando en el Centro Cultural, en homenaje a Diego, y bueno, van a estar todas las organizaciones recordando los 20 años de Diego, ¿no? Bueno, vamos a dejar en el texto que acompaña la nota, este video, todas las actividades bien detalladas, para quien le interese participar o acercarse. Por último quería preguntarte, ¿cuál es el mensaje que te parece que puede dejar para la sociedad en general la historia de Diego? Y el mensaje que podríamos dejar es que la lucha no se abandona, que más allá de, a veces es duro vivir en nuestro territorio las pérdidas, pero con amor y con esperanza es lo único que no nos van a venir a quitar ni no nos van a venir a robar. Creo que la única forma que yo encontré de sobrevivir a lo largo de estos 20 años, teniendo fe, teniendo amor y teniendo esperanza, porque si no le ponía amor al trabajo o podía quedarme en mi casa, ¿viste? Pero no, decidí cambiar mi rumbo y es lo que me mantiene viva, es el trabajo social, desde el amor siempre. Gracias Alicia. Gracias a vos por este momento, la verdad que para nosotros es muy importante que en estos sectores hagan visible la historia de Diego, así que te agradezco un montón también. Muchas gracias. 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 Gracias.